Villavicencio, capital del metal. La policía nunca para, nunca se detiene para actuar contra el delito. Siempre estará allí para contrarrestar el crimen. Esta vez, desmantelando la 01, una de las más peligrosas organizaciones de microtráfico de Villavicencio. Policías al límite. El objetivo de intervenir son las críticas afectadas por delitos de mayor impacto, como el hurto, el tráfico de estupefacientes y los homicidios. A raíz de esto nace la Operación Sol Naciente. Uniformados entre hombres y mujeres que madrugan para sorprender al delito, con operativos en los barrios más problemáticos. Yo soy Patria, buenas tardes a todas las unidades que vamos a operativos. Medidas de seguridad, medidas de seguridad. Sabemos, tenemos conocimiento que tienen armas de juego. Igualmente, cuando lleguemos al sitio, por favor, asegúrate a todos los ciudadanos, asegúrate a todos los ciudadanos que se encuentran en el río. Aquí en Villavicencio hay un sector conocido como el 01, mal conocido como olla o zonas de miedo. Más de un año en acciones investigativas y de inteligencia policial. Con precaución, pero entre todo con decisión. Para dar con esto, un gran golpe que acabe con la 01. Este ha sido un sector crítico para la seguridad, para la convivencia. Obligó a utilizar otros métodos de investigación, como es el agente encubierto y las interceptaciones telefónicas para lograr así poder llegar a las personas que son los líderes de la venta al menudeo de microtráfico aquí en este sector de la ciudad. Pero ahí ya dice eso. ¡Entre! 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 ¡Hágale! 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 ¡ raíz del problema en los sectores que se intervengan. Las autoridades lograron identificar a 14 delincuentes dedicados al tráfico local de estupefacientes de diferentes barrios de la capital del Llano. De esta forma, la policía de Villavicencio continúa aportando a la paz y la convivencia de la capital del Llano. De estas personas ya están capturadas, para lo cual ya la fiscalía viene solicitando las respectivas audiencias de acusación para podernos ir a un juicio, que ya un juez ya les determinará qué sentencia y probablemente terminen en un centro de reclusión. Siempre iniciamos por las denuncias de la ciudadanía que afectan, que son vecinos, que afectan a la comunidad y que se cansan de ver siempre el continuo brote de violencia o que genere el consumo de estupefacientes. Mi familia siempre me ha apoyado. Mis padres siempre se sienten orgullosos porque soy policía y por la labor que hago. Ellos fueron los que hicieron su mayor esfuerzo para que yo esté hoy acá. Junto con mi esposa hemos logrado y hemos avanzado en nuestra vida y en lo personal. Gracias a Dios, mucho del esfuerzo se ha dado a la Policía Nacional y por eso me siento muy orgulloso de ser policía. La capital del Llano cuenta con un sistema de alta tecnología vigilado de día y de noche por los uniformados. El CIAR son los sistemas aéreos remotamente tripulados de la Policía Nacional. Estamos establecidos en el Simón Bolívar, ahí contra el caño. Drones con cámaras de alta definición que permiten vigilar y prevenir delitos de gran impacto como el hurto y el tráfico local de estupefacientes. Cuatro sujetos ahí, los cuales se dedican al expendio. La reacción del cuadrante no dio expediente. El CIAR de Villavicencio lleva aproximadamente cuatro meses operando, en los cuales se han logrado unos 20 casos con aproximadamente 35 capturas de personas por venta expendio de superfacientes en diferentes sitios de la ciudad. En una palma, ahí apenas hagan el registro, lleguen, hay una palma a la vuelta de la esquina, hay una palma ahí. Verifíquenme por favor, carácter, que acá desde la pantalla del dron los estamos observando. Hay varios sujetos, patrullados, que le hagan ahí una zona a las patrullas 5-8, igual manera las patrullas que se pueden hacer en el sector, muy pendientes, puedan las medidas de seguridad de este procedimiento. ¿Por qué no hayas? Estamos aquí dentro de la... Sí. 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 La capacidad que tenemos con los vehículos no tripulados, se apoyan a los cuadrantes en tierra, que muchas veces se dificulta la labor pues, teniendo en cuenta que la moto, los uniformes desde lejos se ve. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Están realizando varias operaciones con las unidades de Sijín y Sipol para lograr no solo capturas de personas, sino desarticular bandas criminales que se encuentran ya establecidas en la ciudad de Villavicencio. De esta forma se disminuye en parte esta problemática que desprende otros delitos como el hurto, el homicidio y las lesiones personales en Villavicencio. La Policía Metropolitana de Villavicencio diariamente orienta sus funciones hacia la convivencia y la prevención del delito. Todos recibimos instrucciones de los comandantes que tenemos al mando de nosotros. Ya salimos, realizamos un patrullaje por el sector, reconocimiento, qué nubes hay por ahí. Las personas sospechosas que no sean del barrio, más o menos ya llevamos tiempito en un cuadrante, ya las reconocemos y le proveemos la requisa. La acción delincuencial sorprende en cualquier momento. Nos encontramos patrullando por el barrio Villa Ortiz. Cuando observamos una persona sospechosa y al momento de solicitar una requisa, su registro personal, esta persona emprende la vía. Siendo alcanzado más o menos a tres, cuatro cuadras, se sufre una caída, bota un arma de juego tipo pistola y trató como de hacernos un disparo. ¡Aquí, aquí, aquí, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! El metro más adelante es capturado. Y se dejó discusión de autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de juego. Que nos informen personas sospechosas que no sean del barrio. Porque muchas veces, ah, si yo lo miré, pasa por aquí, pero no es del barrio. Entonces, que nos informen oportunamente, para nosotros así podrá hacer nuestro trabajo, que es la seguridad de los ciudadanos. Esta es la Policía Metropolitana de Villavicencio. Mujeres y hombres comprometidos que arriesgan su vida cada día a las 24 horas por hacer de esta zona del país un territorio seguro y de paz. Policías al límite. Una comunicación policial innovadora. La Policía Metropolitana de Villavicencio